¡Súper Cívicos Radio! Estamos también con Luis y con Sarita que ahorita vamos a platicar con ellos, pero ¿qué se celebró Luis? Luis Juárez es un gran amigo, es un doctor que ahorita vamos a platicar también por qué nos conocimos y por qué el destino nos puso ahí en el camino y bueno, ¿qué se celebra doctor Chipotle? Muchas gracias, buenas tardes. Hace dos días se conmemoró el Día Mundial del Niño con Cáncer. Ciertamente, así es. Entonces nosotros quisimos hacer un festejo, una celebración para los niños que son directamente los que padecen de esta enfermedad, pero también son los que nos enseñan el sentido de la vida y los que nos enseñan cómo nosotros debemos de adaptarnos a las circunstancias. Entonces, para mí es motivo de celebración, no necesariamente de estar tristes. Ok, y les voy a describir un poco lo que estoy viendo. Bueno, yo acabo de llegar aquí al Hospital Federico Gómez, aquí muy cerca, estamos justo en el corazón casi de la colonia de doctores y lo que me encuentro es una fiesta literalmente como me dices. O sea, hay globos, hay como una verbena, hay muchos niños, hay dulces, hay gente disfrazada, nos hubiéramos disfrazado como antes. Pues sí, pues venimos en cierta manera disfrazados, ¿no? Ya vivimos en el disfraz. Y bueno, tenemos aquí a Sarita. Sarita, ¿tú de dónde eres, Sarita? De Veracruz. De Veracruz. ¿Y veniste solo de Veracruz aquí al hospital o ahorita estás? ¿De dónde viene? Ahorita estamos rentando aquí por nuestras quimias. Ah, ok, ok. ¿Ahorita estás en tratamiento? Sí. Ah, muy bien. Pero bueno, básicamente también hay luchadores y yo creo que ese es el ejemplo de ellos. Están los luchadores de la AAA, pero ellos están luchando todo el tiempo y al final de cuentas es una fiesta y vamos a platicar exactamente, pues, de qué se trata el tema del cáncer, de que a veces nada más lo escuchas y dices, ¡no! Y no, relájense todos, o sea, tranquilos. Yo personalmente, por eso conocí al doctor Chipotles, a Luis Juárez, me tocó con mi hijo Lucio cuando tenía tres años y, pues, bueno, aprendí mucho. Y después de eso, pues, mi vida cambió, pero para bien. Son bendiciones, ¿no, Luis? Pero ahora vamos por partes, Luis. O sea, México es un país que como que a veces no tenemos la conciencia, pero tiene muchos casos de cáncer, ¿no? Así es. Cada vez estamos viendo más pacientes con cáncer. Tú lo mencionaste, Arturo lo mencionó, tenemos un edificio exclusivo para los niños con cáncer. Entonces, esto se hizo por la necesidad que había de atenderlos, porque cada vez hay más pacientes con cáncer. Es un problema que se ha ido incrementando. Afortunadamente, los niños alcanzan buenas posibilidades de curación y, pues, eso es lo que nos da sentido a nosotros como institución. Porque como que la primera causa de muerte en México, pues, es la diabetes, hipertensión y cosas muy relacionadas con eso. Pero a veces te digo, o sea, siento como que no tenemos la conciencia de que México es un país con mucho cáncer. Claro. ¿A qué crees que se deba eso? O sea, exacto. Pues, primero que nada, a que el pensamiento que tenemos siempre es a mí no me va a tocar. Claro, la falta de prevención es más cañón. Claro, claro. A pesar de mi estilo de vida, si soy adulto, pues, pienso que no me va a tocar ningún tipo de cáncer, aunque esté expuesto a muchos factores. En los niños no se pueden reconocer factores de riesgo. Sin embargo, pues, pensamos siempre que cuando están enfermos se enferman de alguna infección, de alguna inflamación, pero no de cáncer. Entonces, en la actualidad nosotros vemos que la segunda causa de muerte en el grupo de 5 a 14 años es el cáncer. Entonces, tampoco ya es algo tan raro. Lo que hay que hacer es concientizarnos, sensibilizarnos ante la posibilidad. Oye, Arturo, y ahora déjame preguntarte, o sea, porque aquí es más como mi entrevista a alguien, a un padre que sufrió de que de repente tu hijo tiene cáncer y no hay síntomas, es difícil que se expresen. O sea, ¿cómo se dieron cuenta que Lucio, tu hijo, Arturo, cómo se dieron cuenta que tenía cáncer? Porque eso es lo más difícil, yo creo, ¿no? Pues, al final yo creo que, digo, también tuvimos suerte porque el hepatoblastoma, pues, salió hacia el lado, hacia el exterior, digamos. ¿Qué es el hepatoblastoma? Es un tumor del hígado, cáncer del hígado más frecuente en los niños. Además, fuertísimo, ¿verdad? Pues, crece rápido, pero una vez que lo encuentras, me acuerdo que cuando Luis me dice, tu hijo tiene un hepatoblastoma, tiene cáncer, yo me desplomo, pum, junto con mi esposa Mariana. Y él me levanta y nos levanta y nos dice, oigan, tranquilos, relájense, va a estar bien. Y lo primero que yo dije fue, no me quieras mentir, o sea, no me trates de decir esto como nada más para calmarme. No, 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 tranquilo, va a estar bien. Y yo creo que es un tema también de, yo a veces lo siento como las escondidillas, ¿no? O sea, si lo encuentras luego, luego el cáncer es una enfermedad casi toda completamente curable. Oye, Sarita, ¿y cómo se dieron cuenta en tu casa que estabas sufriendo de este tumor? Es que, haz de cuenta que me veían dormida y todo el tiempo estaba durmiendo, no quería comer, solo quería tomar agua. Y entonces ya me llevaron al doctor y como yo parecía de asma, pensaron que era asma, hasta que me hicieron análisis y nada, hasta que me dieron la tomografía y vieron que tenía el tumor. Y después ya me mandaron para acá. Y eso yo creo que es muy común, ¿no, Luis? Que de repente hay muchos casos y muchos doctores, también por, no sé si llamarlo por ignorancia, pero regresan a los pacientes y dicen, no, lo que usted tiene, no, no, váyase. Y ya está unas tres o cuatro veces que la enfermedad crece, pues que te das cuenta que tienes algo más grave, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que los síntomas que da el cáncer son síntomas comunes. Uno normalmente piensa que el cáncer te va a dar un síntoma muy particular. Oye, es que bajé mucho de peso, entonces es cáncer. No. El cáncer da síntomas comunes, fiebre, tos, cansancio, como el de Sara. O a veces ninguno, ¿no? O a veces ninguno, como en el caso de los niños que tienen tumores en el abdomen. Les pueden crecer y no dar ningún síntoma. Entonces, aquí lo importante es concientizar a los médicos que ven por primera vez a los pacientes, para que cuando tengan una sospecha inmediatamente lo manden con nosotros. Y por tratarse del Día Mundial del Cáncer con Niños, específicamente, pues que los doctores y los pediatras, pues siempre tengan en mente que es un país con mucho cáncer este país, ¿no? Pero también una de las cosas que me llamó mucho la atención es que ya cuando le habíamos detectado el cáncer a Lucio, pues llegaban gente que te decían otras recomendaciones, ¿no? Como, oiga, no, no, no hagan eso, no lo peren, este... Hijo, eso debe ser súper difícil, ¿no? Yo de repente le dije a mi mujer, en un caso cercano, le dije, diles que se vayan, por favor, y que van. Porque es muy curioso el tema de las quimios y tú luego vas a decir, Sarita, pues tú llegas sano y de repente, o sea, y es la única medicina que, pum, te tumba, ¿verdad? ¡Qué fuerte es! ¿Tú hiciste ya quimioterapia o sigues en tratamiento, Sarita? Sigo en tratamiento, apenas llevo año y medio. Apenas, pues es un chorro, o sea, yo me imagino que es muy difícil, ¿no? Pues, como, pero llegas ahí como toda contenta y de repente cuando te ponen esa cosa, la quimio, ¿cómo te pone? ¡Duro, ¿verdad? Pero ya saliste casi, ¿no? Ya estás casi... Sí. Pues muchas felicidades, Sarita. Sí. Era como tú decías, don Luis, me acuerdo que tienes esta anécdota de un chamaquillo que decía, no, no, si el cáncer no, no, no es el que, ¿cómo decías? Sí, no, no, si el cáncer no es el que te afecta, las quimioterapias, sino aguántate a las quimios, ¿no? Efectivamente son medicamentos que tienen muchos efectos secundarios. Oye, ¿y tú te especializas en niños? Yo soy especialista en niños, primero yo soy pediatra y luego hice oncología pediátrica. Porque además, este, aquí Luis es mejor conocido en el argot como el doctor Chipocles. Así es, ciertamente. ¿Por qué te pusieron el doctor? ¿Por qué te pusiste? ¿O por qué eres el doctor Chipocles? Hasta su gafete dice el doctor Chipocles. Claro, claro que sí, me lo mandé a hacer exclusivamente. Cuando yo empecé en la oncología, cuando yo todavía estudiaba la oncología, y mi maestro, el que era jefe en ese entonces, pasábamos visita, decíamos a los niños, ya llegaron los chipocludos a pasar visita. Entonces los niños nos empezaron a decir los chipocludos y luego los chipocles, degeneró en chipocles. Entonces se fue mi maestro, me quedé yo, y pues me seguían diciendo chipocles y yo me he encargado de mantener el nombre vigente, ¿no? De mantenerlo ahí presente. Los chamaquitos así me identifican mejor. Hay una de las cosas que superas y que le va a pasar a Sarita, que vas a ver cómo se va a convertir esta dura etapa que estás teniendo ahorita en una bendición, en una bendición de la vida, porque después de que ya la libras, pues todo es bien ligero. La verdad es que a veces a mí cuando me dicen este, oye, qué rifado lo que haces con los supercívicos, que te metes con los bocineros, o qué tal. Ah, ya me tocó la dura. Entonces es que métenme la que venga. Entonces vas a ver, Sarita, que después eso se va a convertir en algo bien, bien padre porque, pues bueno, te tocó ser una guerrera y darte cuenta de muchas cosas que la gente no se da cuenta, ¿no? Oigan, tenemos que ir a un corte porque se termina el primer bloque, pero vamos a seguir aquí en Fórmula y nos quedamos en Facebook Live. Y en este minuto, Sarita, tú me habías dicho que cantabas, entonces no te vas a salir bien librada de esto. A ver. Y creo que además nos eches esta canción y se la dediques a todos los niños que están pasando por algo tan duro como lo que tú estás viviendo también, ¿no? Entonces aquí les dejamos con Sarita Vianey que nos va a cantar una canción y te quedas con tu público, Sarita. ¡Adelante! Al diablo lo nuestro se acabó, tú no eres mi otra mitad porque siempre tengo que ser yo quien llore más cantidad Al diablo lo nuestro se acabó, voy a desaparecer ¿De quién es esa canción, eh? ¿De quién es esa canción? De Espinosa Paz. De Espinosa Paz, muy bien, bien. Muy bien, estamos en La Una, Supercívicos Radio, estamos al comandante Hernández, Luis Sarita, desde el Hospital Infantil Federico Gómez y ya regresamos después de este corte. No se vayan porque seguimos hablando de este duro tema del cáncer aquí en Supercívicos en La Una. ¡No, es una fiesta! La Una en Grupo Fórmula Así es, y ya estamos de regreso aquí desde la Colonia Doctores en la primera ciudad transgénero, la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Y bueno, estamos conmemorando, celebrando el Día Mundial del Niño con Cáncer. Obviamente aquí está el comandante Hernández. Acá estamos también con, está Carta Brava, luchador de la triple A. Y está aquí Fernando, perdón, Roberto, perdóname Roberto. Roberto, que ellos son, es de una fundación, hay muchísimas fundaciones que apoyan y vamos a platicar justo de eso. Es de Fundación DART, ¿no? Este, bueno, regresemos a esta pregunta que estábamos platicando. Yo le preguntaba, cuando estaba teniendo Lucio, mi hijo, todo el tratamiento, decía a Luis, Oye, ¿esta es una enfermedad que existe, no sé, de tiempos de Hernán Cortés? ¿O es una enfermedad moderna? Pues, como te mencioné, seguramente había algunos casos, de repente, en tiempos de la conquista, pero la influencia de tantos factores ambientales, tantas alteraciones genéticas que van trascendiendo las generaciones, pues, definitivamente dispara la cantidad de pacientes. Pero probablemente había alguno que otro paciente entonces. Y se morían, pero de otra cosa, ¿no? Sí, claro, claro, no, de hecho, una de las razones por las que se justifica a través de algunas estadísticas que haya más cáncer en los niños es que ya no mueren de complicaciones durante el primer año de vida, ¿no? Ya no mueren de deshidratación, de infecciones, de malformaciones, entonces llegan a la edad en donde se diagnostica el cáncer, aunque en realidad ha incrementado la cifra. Bueno, una de las cosas a mí cuando me llega esta noticia, nos llega la noticia de que Lucio tenía cáncer, me acuerdo que yo decía, híjole, Dios, me dio un gancho al hígado. O sea, hijo, me puso un gancho al hígado y me dobló, ¿no? Pero después decía, imagínense, o yo pensaba, este gancho al hígado es doble cuando no tienes lana, o sea, cuando no tienes los recursos. Eso está cañón. Y entonces, qué padre que existan estas fundaciones, como Fundación DAR, como que, bueno, ya hay muchos, la casita de la amistad, porque ayudan a chavitos de bajos recursos. Platícanos un poquito. Sí, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy, como pueden ver, estamos aquí rodeados de muchas fundaciones que apoyan la lucha contra el cáncer infantil. En específico, venimos nosotros representando a la Fundación DAR. Esta fundación de lo que se trata es de hacer entrevistas a estos pequeños que están aquí en el hospital para conocer sus sueños, sus deseos, sus inquietudes y ayudarlos a conseguir eso que tanto desean, ¿no? Muchas veces es un bien material, muchas veces es un viaje, muchas veces es una experiencia de vida, entonces se trata de hacer la realidad de estos sueños. Qué bien, qué bien. Y bueno, tenemos aquí a Carta Brava, que es luchador y forma parte ahí de DAR, ¿no? Claro que sí. Estamos aquí, bueno, unos compañeros y un servidor, Carta Brava Junior, junto con la empresa, nuestra empresa AAA y Fundación Rostrand, apoyando a Fundación DAR, ¿no? Este, regalando sonrisas a estos pequeños, que la verdad, como todos lo decimos, ¿no? También son unos guerreros. Son unos guerreros, cañón. Y ellos, ahorita que lo estaba viendo, la verdad, este, luchan día con día, como nosotros, ¿no? Nosotros en el cuadrilátero, ellos en la vida diaria. Y la verdad, pues, no nos queda más que regalarles una sonrisa, una foto, un recuerdo para que ellos sigan adelante. Oye, ¿y cuando luchas, todas tus luchas las dedicas a esta causa, me imagino? Pues, subimos con mentalidad de agradar a toda esta gente, ¿no? Porque, bien o mal, todos ellos nos están apoyando día con día atrás de su televisor o igual hasta asistiendo a las arenas. Y también muchos niños fans de la AAA, ¿no? Sí, 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 son muchos. Y yo digo que, bueno, ustedes luchan a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En cambio, ellos no. Ellos luchan para estar todo el tiempo paraditos y de eso se trata todo, ¿no? De estar allá adelante y ver para adelante. Y, pues, la verdad es que creo que sí la tecnología ha ayudado mucho. ¿Verdad, Luis? Claro. Sí, ¿no? Y aparte de la tecnología, de los adelantos científicos, tecnológicos, pues, lo que los niños disfrutan mucho, pues, es la lucha, el fútbol, el distraerse. O sea, no todo es medicina. No todo son quimioterapias. No todo es radioterapia. El aspecto social, el aspecto emocional, el buscar que ellos se diviertan es algo fundamental para ellos. De hecho, Luis tiene una causa que es hermosa. Lo único malo es que se los lleva a los Pumas. Se lo hubiera llevado a otro equipo. No, pero no. Es lo mejor. No, no, pero se lleva todo. El estadio olímpico vas cada domingo. O sea, cada vez que juegan los Pumas, ahí te llevas a los chamaquillos. Así es. Y los tratan muy bien, ¿verdad? Como que estas cosas de, o sea, sobre todo la UNAM, o sea, se aporta y hay como toda esta disposición a regálenle los boletos y los mejores lugares y se la pasan de agasajo. Tú estudiaste en la UNAM, ¿no? Claro, por supuesto. Muy bien. Chido. Pero bueno. Oye, Roberto, ¿dónde podemos encontrar más información de tu fundación o si alguien necesita de la ayuda? ¿Cómo vamos a encontrarte? Claro que sí. Nos pueden contactar para dos cosas. Uno, para requerir esta ayuda de cumplir sueños, o bien para ofrecerla, para ofrecer tanto sus recursos como sus contactos, que muchas veces nos hacen falta contactos, ¿no? Y voluntarios, sobre todo. Pueden seguirnos en Facebook, los pueden encontrar como Dar AC. Dar AC. Ajá. En Twitter como Dar México. Ajá. Y nuestra página de internet es darmexico.org. Ya te vamos a invitar para una emisión completa de fundaciones donde vamos a estar hablando ya concretamente de cada fundación que hace. Con todo gusto. Pero qué bueno que nos caíste aquí. Gracias. No, no. Y al final de cuentas, creo que esto es un mensaje muy importante para toda la gente. Al final, todos tenemos que tener una causa de vida. Sea lo que sea. Puede ser, en este caso, chavitos con cáncer, de bajos recursos. Pueden ser perritos. Pueden ser gente de la tercera edad. Pero no podemos tener, no podemos perder como esa parte de sensibilidad. Porque, primero porque te hace el corazón más grande, nos hace un mejor mundo. Y también porque, pues, no estamos exentos. Y eso lo tiene muy mentalizado, de repente, cierto sector de la población. A mí, mientras no, no va a pasar nada. No, no, no. No, no. O sea, sí. Los que son los insensibles son los de moderato, que llegaron y se pusieron a tocar ahí enfrente a los niños. No, no, no. Están haciendo escándalo y no nos dejan a platicar de cosas importantes. Están con su rock ahí. Sí. Ahí están estos veis. ¿Cuál es el futuro? Bueno, primero, ¿cómo es el tema de México? Que al final de cuentas, yo veo, pues a mí me tocó en el hospital infantil privado y me acuerdo que Luis me dijo, vea, lo que está pasando y que tú estás en este hospital privado, pues aquí se hace igual. Nada más de que, bueno, pues si no tienen la peliculita, no tienen el este. Pero es exactamente lo mismo. Y además está increíble el edificio. Sí, ¿no? Claro. Y bueno, México es un país que está a la vanguardia en cierta manera, o sea, es uno de los líderes en el combate al cáncer, ¿no? Así es, sí, la atención que nosotros damos y que deberíamos de dar siempre es la misma hacia un hospital privado o a un hospital público. Entonces, en relación a eso, la atención que damos a los niños es exactamente la misma. Que además la mayoría de los médicos están en los dos hospitales, ¿no? Generalmente es el mismo staff a veces. Así es. Sí, sí, sí. Entonces, la atención es la misma. México está a la vanguardia con el programa del Seguro Popular de Seguro de Gastos Catastróficos en muchas partes del mundo porque les da el tratamiento a los niños. Y esto lo vemos reflejado con una mejoría en las posibilidades de curación, en mejor tratamientos para los niños, menos complicaciones. Y lo que ustedes están viendo aquí, ¿no? Los niños que andan por aquí con tratamientos de quimioterapia en vigilancia son niños normales. La chemaquita Sarita si no nos dice que recibe quimioterapia ni siquiera sabemos, ¿no? Se nota, ¿eh? Una voluntad. Una cosa que es interesante que les comparto es el tema, pues bueno, se te puede caer el pelo. A casi todos se les cae el pelo, pero pues hay unos que no. Pero lo que sí es que cuando te regresa el pelo, te regresa de una manera increíble. Y te acuerdas que platicábamos como que ya se está tratando de ver en el tema de las calvicies, porque bueno, mi hijo tiene el pelo pero es machín. Usted también está en quimioterapia, ¿verdad, comandante? Porque tengo su helipuerto. Mi helipuerto estoy acá nada más así. No, pero bueno, pues bueno, ¿cuál es el futuro? ¿Qué va a pasar? Porque también cada vez hay más posibilidades. A mi hijo también lo salvó, a Lucio, ¿te acuerdas que me decías de este bisturí armónico que eran los ochentas? Pues bueno, pues cortabas y pues se podía morir de sangrado, ¿no? Pero ahorita ya están como estas herramientas en donde es como un bisturí que va cauterizando al mismo otro mundo. Así es, sí, esto, los trasplantes, las terapias de soporte, transfusiones, la terapia intensiva han mejorado muchísimo y esto va a incrementar las tasas de curación de los pacientes con cáncer. El futuro es ya curar la mayor cantidad de pacientes con cáncer y en algunos casos detectar las alteraciones que lo están causando para poder tratarlas directamente. Exactamente. ¿Cuál es el origen de todo? Que todavía no se sabe, estamos en el 2017, llegamos a la luna, pero bueno, están estas cosas que todavía hay que luchar por ellas y por cosas como Fundación DAR, por lo que está haciendo Carta Brava, toda esta gente que como tú dices, o sea, más allá de la medicina, el que todos nos aboquemos y ayudemos, eso es una parte, es una de las mejores medicinas, Y yo nada más quiero decirles, como un mensaje personal de ese güey, a todos los funcionarios que trabajan en salud y hacen cosas como lo que sucedió en Veracruz, que engañan a los niños y les dan quimioterapias que no son quimioterapias, de verdad, yo sí les deseo que a ustedes les den quimioterapia el resto de su vida aunque no la necesiten, o ojalá mejor, ojalá lleguen a necesitar quimioterapia porque eso no se hace. No, no, bueno, no, tampoco. Yo sí, ese güey les dice eso porque me parece una atrocidad lo que hicieron con esos niños. En fin, muy bien, muchachos, estamos llegando ya al final, un mensaje final para que nos despidamos, doctor Chipotles. Pues muchísimas gracias por estar aquí, hay que tener en cuenta que el cáncer se puede diagnosticar de manera oportuna y esto va a incrementar las posibilidades de curación. Si un niño tiene un síntoma que persiste por más tiempo del que uno espera, llévenlo con el médico. Exactamente. De mi parte es una bendición lo que nos sucedió porque te reestructura la vida completamente, le das jerarquía a los verdaderos problemas, a veces yo decía no tengo trabajo, ja, 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 te mueres de la risa. Claro. Hay que tener y todos, todos, mientras tengamos salud, hay que tener siempre la sonrisa hasta acá. Lo demás, bueno, va y viene, ¿no? Muchísimas gracias a Roberto y a Cartabrada que vienen de parte de Fundación Dar. Ya los invitamos a una emisión para hablar de fundaciones y esto fue La Una. Nos quedamos en el Facebook Live de Telefórmula. Ah, no, nos vamos a quedar. Ah, perdón. Bueno, como estamos en conexión remota no se va a poder, pero los dejamos con el teacher y con Denise Merker para que sigan aquí en Radio Fórmula. Nosotros vamos a ver a Moderato. Muchísimas gracias. Esto fue Supercívicos Radio en La Una. Gracias. Gracias. Gracias.